El síndrome de ojo seco afecta a 3 de cada 10 pacientes y el paciente puede quedar sin síntomas con el abordaje adecuado. El síndrome de ojo seco afecta en España al 30% de la población. Son pacientes que se quejan de molestias, de ojos pesados, de ojos cansados, de sensación de arenitas, de sensación de cuerpo extraño y esto varía a lo largo del día y varía con determinadas actividades como puede ser el uso de ordenadores. El tratamiento en principio es saber el origen de este ojo seco. La consulta más frecuente es con mujeres en la etapa perimenopáusica y tiene que ver con una bajada de hormonas, una bajada de andrógenos, pero también tenemos otras causas de ojo seco, tanto a nivel de todo el cuerpo, a nivel sistémico, como oculares. La mitad de los pacientes con el que tienen síntomas de ojo seco suele estar en relación con un problema de los párpados que es lo que llamamos ojo seco evaporativo y tienen su tratamiento específico. Y la otra mitad suelen ser ojos secos por déficit de secreción, donde las glándulas ya no segregan la lágrima y este grupo de pacientes están casi siempre en relación con una patología sistémica, con una patología de reumatismo. En otras muchas ocasiones hay inflamaciones locales, como puede ser la alergia ocular o como pueden ser hábitos de estudio, hábitos de no parpadear, que también pueden causar este síndrome de ojo seco. El tratamiento de estos pacientes se hace con medidas sustitutivas de la lágrima y medidas que tienen que ver con la higiene palpebral para tratar el borde libre del párpado. Con un tratamiento adecuado, tanto de medidas antiinflamatorias, de tratamientos lubricantes de la superficie ocular y tratamientos de higiene palpebral, la mayoría de los pacientes logran tener una calidad de vida y una calidad de visión adecuada, pero en ocasiones el síndrome de ojo seco es una manifestación de alguna enfermedad que debemos diagnosticar y tratar y puede requerir tratamientos sistémicos. Vamos a hablar de cómo tratar de solucionar el lagrimeo constante en pacientes que tienen una obstrucción de las vías lagrimales.